Comienza la obra el día 24 de septiembre, que es lunes, o sea, se juega el partido el día 23 de futsal y el día 24 comienza la obra y a partir de ahí cuatro semanas. Con lo cual, bueno, pues lo que ha comentado Raúl, no podemos decir, a mí es que esto de las fechas como lo de las cifras a veces, no sé si es de todo, pero bueno, a partir del 22, 23, 24, el 27 es el siguiente partido de futsal que bueno, nos lo hemos costado un poco de objetivo, a ver si podemos estar para ese partido que juegan en casa. Pues la obra es reponer lo que es el pavimento, la reposición del parqué, esa es la obra. Con unas dimensiones de un pabellón, pues bueno, pues con más de 2.000 metros cuadrados de madera, o sea, si nos ponemos en una reposición de un parque de una casa, pues imagina lo que se supone que es esto, ¿no? Es levantar todo lo que hay y reposición. Aquí hablamos de más de 2.200 metros, entonces de ahí que ganarle un día a las cuatro semanas al mes es complicado, pero bueno, es el objetivo. Y los trabajos básicamente son desmontaje del sistema actual y montaje del nuevo sistema de césped, de césped, perdón, de pavimento deportivo de acuerdo a la normativa aún existente y a las exigencias de cada federación deportiva internacional. Pues no, es una gestión que tiene que hacer el club y bueno, pues nosotros ya he dicho que colaboraremos lo más posible para que yo no interceda, o que interceda lo menos posible en la competición, pero es una gestión que tiene que hacer el club con la federación, con la ANS.